Juan Plácido está enfrentándose contra Jorge Galeano por la categoría sexta. Se está disputando en el tenis divisor de Pinamar. Están jugando un partido para ver quién llega a quedar en el primer lugar. El partido está muy peleado. En el primer set Juan cayó ante su rival Jorge por 6-3. Y en el segundo set deben estar entre 3-2 o 3-1. Así que ahora lo sabremos muy pronto. Solamente nos queda disfrutar de este partido. Y ahí tenemos a rival Jorge. Y aquí tenemos a Jorge. Y va a ser el salido de Juan. 15-0 para Juan. Hoy el tiempo está muy bien. Nos acompañan en Pinamar. Vamos. 80-0. 40-0 para Juan. Va a sacar un ex tremendo de Juan. De esta manera nos retiramos del partido del resort de Pinamar. Y de acá salimos conectados. Junto delante de usted. Pero me quedó la duda.